El día de hoy tendremos una receta de cómo preparar esta rica lazana. Lo primero que vamos a hacer es, tomamos un molde que tenga espacio para la pasta. Lo ponemos al fuego, al menos 5 minutos, hasta que esté blando, pero no mucho. Simultáneamente vas cocinando la carne. Después de tener todo a mano, comenzamos a mezclar. Ponemos una capa de la pasta, otra capa de carne, salsa bechamel o salsa de tomate, una capa de queso. Repetimos lo mismo. Y lo llevamos al horno por 30 minutos. Por último, lo dejamos refrescar un poco. Y lo cortamos por dos. Si quieres aprender más, repita cada plato que te vamos a estar dando aquí. Compártelo con tu familia, al menos una vez por semana. Y suscríbete a mi canal. Mmm, qué rico. Y suscríbete a mi canal. every full collection they like. Y oscríbete al canal. ¡Mira el video! ¡Mira!